Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. Siempre tratamos en nuestro programa de tener los analistas más lúcidos, los que nos dejan cosas para pensar, y también los que están cercanos a las fuentes reales de quienes van manejando el poder en la Argentina. Los que se enteran antes que nosotros de las cosas que pasan, y uno de ellos es Carlos Rielo, con Elie, a quien lo podés seguir en las redes, y a quien le damos la muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos, buen domingo para vos, querido. Lo mismo para vos y para tu gente, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros de vuelta, Carlos. Bueno, antes de que en un rato empiece el partido, que nos pone a todos un poco nerviosos, a los que son futboleros, a los que no, pero pareciera como que acapara todo. Somos. Somos, claro. Tenemos que ocupar de lo que realmente pasa, la gran final. Sí, sin duda. El final de Cambiemos, gracias a Dios, un día menos en lugar de un día más, como dice la canción, ¿no? Afortunadamente, bueno, creo que el bochorno de ayer es un escalón más demostrando la ineficacia gigantesca que tiene esta gente, ¿no? Claramente, yo destaque precisamente en algunas publicaciones, hay que nada más que buscarlo en Google, cuando Patricia Burris se ufanaba de haber comprado unos gases que se utilizan en la zona de la franja de Gaza, como disuasivos, y bueno, así están los jugadores como esta, no hay nada más de boca. Claro. Este, por un lado y por otro lado, especialmente a la emboscada que fueron sometidos, cuando ahora dice que tienen un operativo superlativo con vallas a 200 metros. ¿Sabés, Carlos, perdóname, te doy esta noticia, no sé si estabas mirando, o lo resto te habrá llegado también. El micro de Boca va a ir por el mismo lugar donde fue ayer, o sea, va al mismo lugar de la emboscada. Bueno, aparentemente, pero están desalojando toda la zona. Ahora, se pusieron hasta francotiradores, o sea, esta gente es así, ¿no? No, no, no. Definitivamente perdieron la cordura. Pero bueno, estamos a 96 horas del G20. Sí. Vos imagínate que, como dijo la misma Patricia Burris, que cómo no vamos a poder ordenar un partido de fútbol si vamos a recibir el G20. Claro. El problema es que nos toman realmente en joda. Sí, totalmente. En el mundo, ¿no? Después la gente se horroriza. Y yo también, cuando Trump manda cerca de mil efectivos americanos, lo mismo están haciendo los ingleses, los chinos, que nos proveyeron y nos regalan vehículos de apoyo, servicios de inteligencia. Porque acá lo que estamos haciendo nosotros es explotar, desactivar pollos y sábanas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces, a partir de eso, vos decís, claro. Y heladerías. Somos un país de... Matilandia es un país de cotillón. Matilandia. Definitivamente. Y lo están logrando todo el tiempo. Sí, aparte, este... No solo que meten miedo, sino que realmente tenemos miedo, porque puede pasar cualquier cosa en la calle. Vos fijate que 15 barras manejaron una situación hasta casi internacional de conflicto. Sí, sí. 15 barras. 15 que movilitaron a otros 200, 300, que son los que también son los menores, son los empleados de ellos, ¿no? Exacto. Entonces, vos decís, a partir de ahí, esta gente que son una puesta en escena permanente, ¿de qué me van a hablar? ¿De qué le pueden hablar, por ejemplo, a Xi Jinping, que trae también una cantidad increíble de efectivos? Porque sabe que no los puede manejar. Pero ya no es un problema de las fuerzas nuestras, ¿eh? Es un problema de conducción política. Desde ya, desde ya. Bueno, aparte de saber lo que estás haciendo, quien haya ido alguna vez a la cancha, yo, bueno, como Inchia de River, este, conozco bastante el tema, yo cuando veía que el micro iba por ese lado, en vez de mandarlo por las Lugones, por lugares que no estén, este, poblados... Por los puestos, aparte, a la calle, claro. Tienen que mandar, aparte lo mandan, con dos coches adelante, con unas motitos al costado, no sirve de nada todo eso. Si lo más importante que tenían que cuidar era el micro. Y no lo pudieron controlar. Vos imaginate 60 líderes mundiales hoy en Argentina. Saben que no van a poder controlar. No, pero aparte, vamos a hablar de esto. Recordemos a los gendarmes muertos, lamentablemente... Los 43. Los 43. Recordemos a Rafael Nahuel, ¿no? Muertos por la espalda. Recordemos a Santiago Maldonado, que quieren hacernos creer que se ahogó en 30 centímetros de agua. En un día de camping. En un día de camping, cuando él no sabía nadar, y no se iba a meter a nadar, y aparte del agua helada del sur. Y aparte, los 44. Los 44 del submarino también. Y a ese chico Orellana, que vamos a ver... También. ...qué pasó exactamente. El periodista también. Está muy cubierto por los medios. Como siempre, todo blindado. Recordemos lo de Orellana, por favor, Carlos. Orellana fue el caso este de la intención de una toma de tierras en la zona de Rafael Calza, del tipo de Rafael Calza, en Villa Celina. Sí. Y vino la policía, reprimió. Finalmente, en autopsia se entendió, se supo que murió con un tiro de plomo en la espalda. Ah. Y aparte tenía todo el cuerpo, todas las piernas llenas de impacto de bala de goma. Que al principio las fuentes de seguridad decían que tenía como heridas de... Punzo Contartes. Claro, claro. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son las que vos decís realmente, no estamos en manos de nadie. Realmente, es decir, es... Y se blindan todos. Ahora recién va a haber una conferencia un rato más. Este... Rodríguez Larreta, para hablar del tema, aparentemente algún amigo que está por la zona me dice, mira, ahora está todo manejado por gendarmería, pero es que está mal el operativo que están haciendo de vuelta, lo critica por la forma que están puestas las rayas. Bueno, ya veremos cuáles son los resultados. ¿Vos decís por el partido ahora? Exacto. Ajá. Inclusive vuelven a... Me acuerdo en este momento cuando, este... La misma Patricia Bullrich decía, este, que no arriesga no gana. Vos imaginate si la tilinguería de haber dicho del presidente de jugar con visitantes... Ah, bueno. Ayer hubiese sido una batalla en Amparo. Sí. Churchill dijo eso, ¿no? Se puede jugar con visitantes, decía Churchill. Bueno, claro, hubiera sido... Imagínate si esto pasó sin hinchada enemiga, enemiga real, porque estos son enemigos. No son contra el canto, son enemigos. Lo que pasa es que esta gente arma permanentemente enemigos, ¿no? Porque, bueno, es su forma de gobierno, ¿no? Genera enemigos donde no existen. Y después tiene amigos muy peligrosos, porque todas las barras bravas son amigados de los presidentes de todos los clubes. Pero aparte Martín Ocampo, que está a cargo de la seguridad acá en la Ciudad de Buenos Aires, es un hombre de Angelici. Ajá. Por eso no puede hablar demasiado. Claro. Con lo cual, realmente... Y se mezcla fútbol, política, todo eso. Bueno, por supuesto. Hasta donde yo sé, posiblemente Patricia Bullrich, terminando el G20, le va a ser retiro, menos mal. Sí, bueno. Y si antes no lo pueden hacer, porque... Yo digo, si la pusieron a Patricia Bullrich es porque no tienen otro. O sea, vos fijate en en qué estamos. No, no, obviamente. ¿A qué pueden poner a Montenegro, no sé, el que estuvo en la Tricolidana? No, no, pero realmente es un desastre. Y todo esto se trasluce después en temas económicos, en temas de gestión. Y así vamos. De vuelta volvieron a despertar el dólar. Sí, sí, 37 y pico de vuelta, ¿no? Sí, porque, ¿qué ocurre? Empezamos a bajar la tasa, pero aparte están generando este nuevo impuesto a la renta financiera. Cosa que, por un lado, está bien, pero hay momentos y momentos. Las relíquidas llevan más de 54.000 millones de pesos de intereses en ocho semanas. Justamente publiqué el otro día. Tenemos un promedio de 1.047 millones de pesos diarios en concepto de intereses del relíquido solamente. Millones, dijiste, ¿no? ¿Cómo? ¿Billones, dijiste? No, millones. Ah, millones, perdón. Millones de pesos... Parejo con Santini y yo con los billones. No, bueno, y debe estar deprimido, pobre, ¿no? Sí, sí. Este, 1.047 millones de pesos desde que comenzó la gestión Saleris. Ocho semanas lleva todo esto. Sí, Carlos, te pregunto, vos siempre nos adelantas, por suerte, y nuestros oyentes están muy agradecidos de tus adelantos, que sí, yo lo llamaría primicia, pero son así. Vos dijiste, ya lo anticipé, y hoy se confirmó a medias que el presidente del Banco Nación está en problemas. ¿Qué pasa en el Banco Nación? Hace tiempo que lo viven descapitalizando. Lo viven descapitalizando porque permanentemente el Tesoro, o sea, Dujovne, Hacienda... El ministro del Valdío. ¿Cómo? El ministro del Valdío. El ministro Chocuarros del Valdío. Le está pidiendo permanentemente cambiar papeles, por guita, papeles, por guita, y finalmente lo descapitalizaron. Entonces, el tipo está lleno de papeles, tuvo que salir a vender dólares cuando el dólar ha sido para las nubes. Ese banco está descapitalizado. Y González Fraga vuelve a fracasar otra vez en una gestión, como fue en la época de los 90, fin del 89, principio del 90, cuando fue presidente de bancos centrales, donde sufre otra hiper. Sí. González Fraga es el mismo, lo recordamos a la audiencia, que decía que los pobres o los de clase media no nos merecíamos... Se habían acostumbrado a vivir fuera de la realidad. Tal cual. Teníamos celulares, ¿cómo puede ser que teníamos televisores de color, todo eso? Y o cambiar de celular. Sí, o cambiar de celular. Sí, es el mismo... Exactamente. Bueno, este viejo truán, del cual yo me hago cargo de lo que digo, tu audiencia lo puede corroborar en Google. Este representaba... Yo era en esa época funcionario de la época de Menem. Fui funcionario en el Ministerio de Economía. Ajá. Y relacionado con permisos en bancos y una cantidad de cosas, ¿no? Que tienen que ver con un área específica de economía que no era del banco central, pero que era también cuando yo hago con ellos. Y básicamente en la detección de delitos económicos y todo esto. Este hombre vino un par de veces a mi despacho y venía con la carpetita del BCCI, que es el Bankrate Commerce International, que era de Gates Faraon. Los tipos... El banquero, famoso banquero. El gran lavador de plata. El famoso lavador, laficante de armas. Tal cual, sí. Socio de Monserrat Calzar y según algunos libros escritos sobre los atentados, tuvo mucho que ver en los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Siempre estaban metidos todos estos tipos. Bueno, pero para esa época, este vino a solicitarnos un permiso de instalación del banco. Obviamente, cuando yo me contacto con los Estados Unidos, decían que este banco está en clave roja y me explicaban absolutamente todo, ¿no? Le dije, no, esto no va, no va a poder pasar. Ya habían construido con Guitadel el Hyatt, que fue el primer emprendimiento que tuve. Querían meter el banco, el BCCI, bueno. ¿No había tenido hoteles ya en Mendoza por los ochenta y pico, antes de los noventa? ¿Cómo? Me parece que Gates Faraon había lavado plata ya en la provincia de Mendoza, pero eso bueno. Sí, pero aparte venía lavando por todos lados. Claro. Con el hotel como se podía, de ese modo antes. Era la... Claro. Trajo un montón de Guitadel, eso va. Fin del cuento, terminó todo mal, con este hombre al gallego, como se lo conocía en la city, en un restaurante que en aquella época era muy conocido de la zona, Clarks. Un día se me paró... Hablamos de González Fraga. De González Fraga, sí, sí, sí. Se me paró al lado, yo estaba almorzando con unos banqueros, precisamente. Estábamos hablando de algunos temas, que yo dije, llega este. Y era un tipo que no... Nadie lo quería tener cerca, porque venía con esos negocios raros. Claro. Y no lo dejé sentar a mi mesa. Le dije, mira, gallego, en otro momento lo hablamos. Ya sabes, para mí vos no sos confiable. Y si me vas a pedir algo, olvídate. El tipo quedó mal conmigo, bueno, obviamente, ¿no? Porque lo saqué carpiendo de ahí. Pero bueno, después, viste cómo son estas cosas, este, con su consultora, este, después hizo, fue muy buscado por los medios, como si fuese alguien realmente eficiente e importante, ninguna de las dos cosas, ¿no? Y, bueno, ahí termina la cosa. Tiene una causa, tanto acá como en los Estados Unidos, el tema 16. Ajá. Está involucrado González Fraga, ¿eh? Por eso estoy hablando de ese modo. Sí, esta semana se habló mucho de González Fraga. Se habló mucho de Eduardo Amadeo también, ¿no? Eh, bueno, lo que pasa es que son socios. Ah, mirá vos, sí. Son, son socios. En el fondo son empleados de la CIO, de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? En el tema armas, seguro. En parte, pero González Fraga no es un tipo muy querido, justamente, pues tampoco por ese servicio. Ajá. Lo que pasa es que, viste, algunos extremos se tocan, ¿no? Sí, sí, claro. Y, pero no, ves ese ahí, es nada más que ponerlo en Google y te van a saltar absolutamente todo, ¿no? Sí. Con su consultora jefe, ¿no? González Fraga. Sí. Este, como entiendes, vamos a poner error, pero todo el mundo le decía, está lavando guita con este tipo. No, es imposible porque estás en un inversor, bla, bla, bla. Bueno, fin de cuentas terminó así. Qué bueno. Pero, bueno, esto es todo lo que está pasando, digamos, en parte de lo que está pasando. Sí. Tiene muchas beneficiencias absolutas donde vivimos. Tenemos unas, ya, perdón, de hecho, este, los bancos de inversión, por alguna razón, no están bajando el riesgo del país. Claro, claro. El otro día se desplomaron los bonos, se desplomaron las acciones argentinas en el exterior. Ajá. Todo tiene que ver con todo, ya. Hasta el mismo Melconian se está abriendo del gobierno, ¿no? Pero hace tiempo que Melconian vino a decirte esto. Y Melconian, justamente, una de las razones por las cuales fue rajado el Banco Nación, porque uno quería poner los 70.000 millones que en aquella época le pedían para financiar al gobierno. Sí. Porque, a ver, los bancos se capitalizan de ese modo vos, si vos centrás todo tu nivel de préstamos, en este caso sería una suerte de un solo cliente, que sería Nación, bueno, te quedás sin crédito para la gente. Y ahora, Gonzalo Fraga, con bastante tranquilidad, con un eufemismo, tenemos estrés de liquidez, ¿no? Es estrés de liquidez que ahora están evaluando pedir un crédito internacional para liquidez del banco. Sí, ese banco estaba perfecto. Sí, eso. Estaba bien ordenado. Cuando se lo dejaron, en 2015, cuando asumió Melconian, dijo claramente que el banco estaba bien, estaba funcionando bien. Ajá. No tenía problemas de liquidez, estaba, tenía una cartera, es decir, normal, como todo banco, ¿no? Con algunos morosos, pero muy poco, una cartera limpia, tenía buenas líneas de crédito. Bueno, tomaron estos y fueron bajando cosas que en algún momento se va a tener que investigar judicialmente. Y también administrativamente, ¿cuántos de los bancos oficiales estuvieron prestando dinero a Nación? Claro. Por lo tanto, es así que Banco Provincia pasó lo mismo, Banco Ciudad pasa lo mismo, y otro tema más. Hay bancos provinciales que están en problemas precisamente por esta misma acción. Hay dos casos que son muy notorios, que ya los publiqué oportunamente también, pero esto va a tener que salir más fuerte a la luz. La gobernadora de Tierra del Fuego, Bertone, le prestó, en esa época estaba caputo todavía, cuando era ministro de Hacienda y de Finanzas, le prestó al 0% dinero que ella había tomado en el mercado externo al 7%. Y lo mismo hizo María Eugenia Vidal, le prestó, porque en ese caso no fue mucho, por los 90, 120 días, al 0% un crédito que ella había tomado también al 7,5 y 8. ¿Qué te quiero decir con esto? Por lo pronto, por lo pronto, ahí tenés una suerte de fraudación. Desde ya. Estás pagando vos intereses que después a los demás no se los cobras. Claro. Es un error, lo que están haciendo es un error. Sí, sí, no hay control para eso tampoco, nadie dice nada. ¿Cómo? Nadie cuenta esto, vos solamente nos estás despabilando con respecto a esta estafa, es una estafa. No, pero eso lo dice en boletín oficial. Ajá. Es decir... Sí, pero como los grandes medios no lo publican, nadie dice nada. No, obviamente. Claro. Ahora, les llevo a la parte, esta es la parte económica que sabemos que está cayendo a pedazos, pero también la parte política de este gobierno se está yendo, se está cayendo, el mismo juez Irurson, ya fue apartado de una causa por prevaricato. No, están pasando buenas cosas en el ámbito judicial. A eso me refiero, por favor, recordame, claro, recordamos lo de Máximo Kirchner también y Nilda Garré, lo de la nata con Haddad condenado por la falsa noticia, todo esto, ¿no? Mira, hubo tres o cuatro casos que publiqué justamente el otro día que muestran el cambio de señales a partir que finalmente el peronismo pudo evitar que ellos tengan hegemonía, digamos, el pro, o cambiemos, el pro, en realidad, sí, pro, cambiemos, porque estaba Negrin, en el Consejo de la Magistratura. Sí. Y la forma de tener los jueces para sacarlos, apretarlos, coaccionarlos, ponerlos, sacarlos, bueno, era terrible lo que hubiese pasado. Bueno, afortunadamente con eso empezaron a caerse algunas, este, causas. El caso del, el primero es el más notorio, fue el de Máximo Kirchner y, y, eh, Garré, ¿no? Nilda Garré, con esa cuenta, esa operación trucha que han hecho sobre cuentas en exterior. Exacto. El segundo, para mí también de mucha importancia, tiene que ver con la operación de la Nata. La Nata, bueno, todo esto que estuvo denunciando el Ascar, es un dato que se se lo cuente. Si, que lo apretaron en Barrio Nuevo, lo apretó con la Nata, etc. Exactamente, donde Barrio Nuevo, después como esos cancheros de barrio que cuentan en una mesa de amigos todas las estropelías que hizo, pero a diferencia que este que lo hizo públicamente, lo cual demuestra que es un idiota, ¿no? Si, 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 lo había contado en este programa, eh, gorila, eh, perdón, animales sueltos, ¿no? Exactamente. Después aparecen otras, otras cuestiones que tienen que ver con, eh, lo, lo mueven a ir urso, le quitan directamente una causa y él, al otro día, para evitar cualquier tipo de, de ser desprellejado públicamente, se retira de la causa al lidero acá. Ajá. Veamos, vos fijate, y le recordamos a la audiencia, ir ursum, es el creador justamente de la parte, eh, no garantista, o sea, de poner preso a cualquiera, hasta que el preso demuestre su inocencia, más o menos. La doctrina, la famosa doctrina ir ursum. Sí, sí. Y ahora le aparece un problema ir ursum, porque viste cómo son estas cuestiones, le empiezan a pasar facturas. Claro, se da muy. Este, y aparentemente hay algunos vídeos que están comprometiendo, por eso no te extrañe, alguna enfermedad súbita, que lo haga renunciar. Ah. Ah, posiblemente. Sí. Sobre, eh, dinero que él podría haber estado cobrando por algunos servicios. Ajá. Que prestó. Mira. Y sí, porque todos tienen algún muertito en el ropero, ¿no? Este, aparentemente, tiene, sí, alguna colección de cementerios. Mira. Y, pero no solamente es eso, o sea, vos fijate que inclusive el mismo presidente de la corte, Rosencrantz, que es un hombre de Clarín, abogado de Clarín. Sí, muchos años para Clarín, y ex socio en su momento del actual presidente de AMIA, Agustín Suss. Sí. Sí. Lo recuerdo con el oyente, para que sepa, un oyente desprevenido que no sabe. Ajá. Hace unos días declaró, eh, que a mucha gente le cayó mal, sobre lo poco practicable que son, a ver, la cuestión esta de las, este, prisiones preventivas. Sí. ¿Sí? Y ya se está hablando de la, de la unidad total del, de la causa de Bonadio de los cuadernos, va de las fotocopias de unos supuestos cuadernos que no sabemos si realmente existieron. Sí, que no aparecieron. O no. Ajá. Porque hasta ahora lo único que podemos hablar es una fotocopia que sacó un periodista de un supuesto contacto que llegó a un tipo que supuestamente dijo algo. Y que lo guardó hasta el momento indicado que le convenía al diario La Nación presentarlo. Bueno, sí, más que nada, más que, ¿no? No de la Nación, digamos. Este, así que, aparte de la forma de obtener, este, obtener las, eh, las declaraciones claramente fue una extorsión y aparte hay un tema que es muy claro. No hay soporte, como dice la misma ley, no hay un soporte técnico detrás de eso. ¿Qué significa? Que todas las declaraciones de arrepentidos tienen que haber sido filmadas o grabadas como mínimo. Claro. Y no hubo eso. Nada. Bueno, son cosas extrañas que pasan, como por ejemplo, tenemos la muerte de Lavaqué, hijo, que es hijo del abogado, defensor de Canor Edur, uno de los imputados. Sí, es la parte negativa que están apareciendo. Cosas muy extrañas con referencia a eso. Sí, falleció Lavaqué. Perdón, otro, yo te tiro los nombres porque hubo muchas muertes. Martín Hidalgo, periodista. Armelo también, este... Ah, también. Muerto el otro día. Cierto, sí. Que era bastante extraño. Un tipo que estuvo vinculado a la compra y vienta de bienes de los que fueron apretados en la ESMA, ¿no? Ah, mira. Todo un personaje ese tipo. Después, este... Bueno, como vos bien decías, Rodolfo Orellana, ¿no? De la CTA de los Trabajadores. Exactamente. Asesinado. También, bueno, recordemos la represión en la legislatura en momentos en que se debatía la ley terrible, la ley antipopular, como todas las que están cayendo últimamente. Pero te reitero, hay algunos elementos que son buenos que están ocurriendo en la justicia. El retiro deuditidursum, digamos, de esa causa. Sí. La forma en que la Cámara de Casación, en un fallo impecable, dijo que no solamente el juez debe serlo, sino parecerlo, eso es muy duro, ¿viste? Están diciendo, muchachos, estás haciendo prevaricato. Ya demasiado. Tiene parcialidad, pero manifiesta. Y las fotos famosas que se encontraron, que después utilizaron para decir que hacemos lo que queremos con Pepín Rodríguez, Pepín Rodríguez Simón. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas van ogradando todo esto. Y aparte, la justicia empieza a sentir que, o gran parte de la justicia empieza a sentir que ya no van a tener el pie encima que en cualquier momento nos metan en un juicio político por cualquier cosa. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo ves vos, Carlos Rielo? Rielo con Eli, le digo siempre a la gente para que te siga, que es muy interesante todos los adelantos que nos das en tus redes. Entonces, ¿cómo ves vos este último tiempo de Cambiemos? ¿Cómo viene? ¿Qué puede ser? Mira, Cambiemos está destrozando internamente. Tiene un problema severo con Gidita Carrió, que todavía sigue jugando para Cambiemos, pero no sé hasta cuándo. Está en silencio. Está cayendo. Los radicales, por su lado, ya quieren volver a la lista tres, famosa, con Lustó a la cabeza en principio. Ah, mira, Lustó. Lo propone Lustó, otros, bueno, tienen otros sueños con Negri. Con Negri no creo, creo que lo voltearon esta semana, ¿no? Del todo. Y Negri está más pegado ahora a la provincia que a otra cosa, ¿no? Claro. Por su parte, este peronismo prolijo negociador que intenta, con vuelo corto siempre, ¿no? De armar candidatos. Y algo justamente que forma parte del interno de lo que es la alianza. Cambiemos, ¿no? Porque, bueno, en definitiva son votos de ellos, ¿no? Vienen de ese lado. Aunque no se diga, pero son votos de ese lado. Sí, sí. Cuando la gente dice, ay, no llegaremos a la unión. No, acá hay dos formas de interpretar las políticas de Estado. O el que teníamos hasta 2015 o el que tuvimos después de 2015. No hay otra. Claro. Y ahora se le abre a otra, este, dos agujeros más a la alianza Cambiemos, que son, por un lado, al nazi este que están promoviendo, ¿cómo se llama? Olmedo, que es un pintoresco, ¿no? Un bolsonarito del norte argentino. Es un tipo de cerebro módico, ¿no? No realmente tiene cerebro módico, no. Lo conozco, es un... Es un fantoche. Un cambalache, como le dijo, no me acuerdo quién, pero le digo a usted. Es un cachivache ese tipo. Cachivache. Cachivache, exacto. Y, este, y si no hay panelista y colega expert. Claro, sí. Entonces, vos con esto, vos decís, bueno, pero esos son todos, son todos votos que se le van a ir abriendo, y que se le están abriendo a la alianza Cambiemos. Y un Macri, que está en Franco de Senso, las encuestas... Sí, sí, lo tiran abriendo. ...de las cuales no hay que llevarse a través de todo, pero es la primera vez que ya lo tienen... Cristina lo tiene a punto de una... de ganarle una primera vuelta, ¿no? Y este peronismo que tiene a Chiaretti, Massa y todo este rejunte que, bueno... Sí, el peronismo progreso, yo le digo el peronismo progreso. Sí, 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 exactamente, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué porcentaje...? Es poquito, lo que juntan. ¿Eso qué juntan? ¿Un quince? A ver, con todo y todo. Chiaretti tiene que preocuparse mucho de no perder la gobernación allá. En Córdoba, claro. Absolutamente, porque, viste, la tienen a Mestre por un lado, y al referí Balassi por el otro. Sí. Y está complicado, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? En Córdoba está creciendo mucho la imagen de Cristina. Ah, mirá. ¿Pero por qué crece la imagen en esos lugares? Pero no puede ser. Claro. ¿Por qué es sencillo, este, Daniel? Heladera. Eh, exactamente, vos vas a heladera, vos vas a... Cuando vas a pedir el delivery, y sabes que son quientos que tienes que poner para comprar a tu familia, y no los tenés. Sí, sí. Y antes no, no. Aparte, le fueron con el verso a la gente del interior, vos lo sabés muy bien, porque creo que vos sos del interior, ¿no es cierto? También. No, viví en el interior, pero sí, soy porteño. Bueno, perdón, bueno, viviste en el interior, yo sé. Sí. Pero le metieron el verso, mirá cómo en Buenos Aires, qué barato que es el colectivo, lo que nos cobra acá en la ciudad de Córdoba. Entonces, todos ellos pensaban de que esto los iba a cambiar, cuando en realidad, creo que el boleto en Córdoba vale cerca de 40 pesos ahora, ¿no? Exactamente. Es una locura, yo sí, es la misma historieta de siempre. Les mintieron por todos lados, digamos. No, es que no es... este gobierno estuvo jalonado en mentiras todo el tiempo, todo el tiempo, y las puestas en escena tarde o temprano se van acabando. ¿Ya? Acuérdate, mirá, este gobierno va a dejar... Vamos a tirar algunas cifras aunque parezcan, pero son fáciles de recordar. Sí se cumplen, sí se cumplen. Lo que dice el FMI, yo no hablo de una consultora peronista, ni mucho menos. Sí, el FMI. Y de lo que ya pasó y de lo que patricina el FMI, si se cumplen las metas de inflación de este año, más la del año que viene del FMI, que es la del 27.3, más o menos, de inflación, este gobierno va a dejar una inflación acumulada en sus cuatro años del 221%, te lo reitero, 221%, porque la inflación hay que tomarla siempre, mes a mes, y la vas acumulando. La acumulando, ¿y en cuanto a los salarios? Después, si... bueno, no, olvídate, o sea, es escasamente, si vos tomás estos últimos tres años y haces una proyección al cuarto año, donde seguramente van a volver a perder los salarios, o aunque sea que en un empate en los salarios, vas a estar por menos de la mitad que eso. O sea, un 100, un 220 y pico de inflación contra un 100 de salario. Entonces, con lo cual, tenés el salario por la mitad. Terrible. Bueno, no, ya ha pasado a todos los jubilados ahora también, ¿no? Mira, y los jubilados fue sencillo, este año perdieron el 19 y medio. Terrible, terrible. Con la fórmula esta que dijeron, con lo cual iba a ser cuatro o cinco puntos arriba de la inflación, como dijo Pichetto, ¿te agarrás? Sí, 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 sí. Bueno, ahí están exactamente 19.6 abajo. Nos van a dejar un PBI, que si sumás las tres caídas, porque vos tenés caída en 2016, 2018 y vas a tener caída en 2019, ¿sí? Y tenés solamente una suba en 2017. Pero si los, este, jugás todos, finalmente vamos a tener un 2.9 de PBI, del Producto Bruto Interno, es decir, lo que todos generamos, ¿sí? Del 2.9 menos que en 2015. O sea, cuando pasan estos cuatro años, sabemos que retrocedimos. ¿Y qué significa eso en términos globales? No tanto en porcentajes, sino en, digamos, en la vida cotidiana. Es muy fácil la cuenta. Somos más cantidad de gente. Vos tenés que sumar que todos los años crecemos el 1.1% de densidad poblacional, ¿no? Vamos creciendo en esa cantidad de habitantes. Y cuando vos más gente tenés y menos producís, tenés menos para repartir. Sí. Ergo, cuando vos haces el Producto Bruto per cápita, cada vez es menor. O sea, en tu bolsillo, en el mío y en todas tus audiencias, va a tener menos, va a tener, es decir, esto ha hecho la cuenta así, hay sectores que no, que van a ganar mucho. Pero la gran posibilidad es la que más pierde. Y vamos a tener más, todo lo que te dije, 193.000 más o menos. Todavía no está definido, porque estoy ahí haciendo una cuenta, que va de 187 a 196. 193.000 millones de pesos de dólares de deuda más. Ah, papá. ¿Qué te produce? Por un lado, como te decía, 1047 millones por día pagamos de delitos, de intereses. Si yo le sumo, hablemos de Banco Central, además, ¿eh? Banco Central. Lo que queda todavía, que ya queda poquito, lo que traen las nuevas leyes del Banco Central, perdón, las nuevas, este, las leyes, las nuevas que son, que también se... Ya me perdí con este papelerío que hacen ahora, que... Todos estos papeles del Banco Central. Sí. Ahí tenés más o menos uno... Hablando de... Para hacer el cálculo diario, cerca de 350 millones de pesos más por día, entre todos los otros papeles. Sí. Y si le sumás lo que paga Nación, o sea, Duhomne, para identificarlo así, ahí tenés, por día, cerca de 1.860 millones de pesos por día de intereses. Para que sea claro, si vamos al presupuesto 2019, que diseñó el FMI, y que aprobaron acá los muchachos del Congreso... Sí. En el rubro, justamente, de pago de deuda de intereses, digamos, amortización de deuda, tenés 620.000 millones de pesos. Ajá. Eso dividido por 360, y vas a ver cuánto estás pagando por día de ese pago de servicio de la deuda. Por ahora, ¿eh? ¿Por qué te digo por ahora? Porque en la medida que el dólar se siga haciendo, se va a seguir disparando, claramente. Claro, va a seguir. Y, este, la inflación va a seguir creciendo. Obviamente vas a tener más deuda. Ay, ahí hay el próximo gobierno lo que le espera. Bueno, Carlos, tenemos que ir cortando, porque acá me obligan a ir a la tanda de las 14. Ajá. Especialmente tenemos una nueva operadora que es bravísima. Si venís por la madre de un día, te lo voy a presentar, muy bonita parte. Pero es bravísima. Tiene un carácter, me está mirando con la cara. Cortemos, cortemos. Pero vamos a irnos con otra primicia que está. La compartimos con Carlos Rielo. Se postergó la superfinal. El partido se postergó. Ajá. Y, bueno, se reunirán en Asunción, en Paraguay, para resolver la próxima fecha. Eso es lo que se dice. Así que, bueno, sigue otra vez, me dice acá la niña. Pero, ¿así? Otra vez se suspendió. ¿Qué va a hacer? Seguimos con el papelón. Seguimos con los papelones y, bueno, total, hay tiempo, no hay problema. Mientras tanto, esto es bueno porque esto es tapa de Clarín Mañana, de La Nación, de Animales Sueltos. Todos los programas de televisión hablan de esto. Mientras tanto, como bien vos, lamentablemente no tenés que dar estas malas noticias de lo que estamos perdiendo día a día. Los humildes mortales. Carlos Rielo. Seguro. La gente te sigue por las redes como siempre. Rielo con Elie. Un agradecimiento especial, como es costumbre, que tengas buen domingo y muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. AM740. Radio 7. Alta Radio.